Ramírez del CID ha sido claro y contundente, envió un mensaje al titular del régimen y dijo, ya dejen de hacer daño. Mi destitución fue para no investigar el asesinato de Alfredo Villatoro. Según criterio HN Tegucigalpa, el exdirector de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del CID manifestó que su destitución se dio por la investigación del caso del secuestro y posterior asesinato del periodista Alfredo Villatoro. El comunicador, que laboraba como coordinador de noticias de la radio HRN, fue encontrado muerto el 7 de abril de 2014, luego de permanecer secuestrado por varios días. Apuntó que es un caso bien excepcional, bien raro en el sentido que había secuestro y asesinato. Y la comisión de un delito en pleno flagrante y esta es permanente. Recordó que durante la investigación apareció una prueba de vida que era una cámara de video, donde los secuestradores pidieron que llegara una periodista de HRN a quien le entregaron una cámara que luego fue embalada por la fiscalía para practicarle su peritaje respectivo. En ese peritaje no se informó a Ramírez del CID oficialmente, pero se dio cuenta de que en esa cámara había unas fotos de una oficial de policía, que no tiene nada que ver en ese caso. Pero se hicieron las investigaciones y se concluyó que la muchacha no tenía ninguna participación, pues la cámara la habían obtenido porque la asaltaron en su casa y se llevaron armas y otros objetos, entre ellos la cámara de video. Este secuestro y posterior asesinato se investigó y se llegó a los hechores materiales del crimen y esto tiene que ver con el crimen organizado, dijo Ramírez del CID. La policía investigó y se llegó al convencimiento que todo este caso fue puro crimen organizado y esta información fue presentada al entonces ministro de seguridad Pompeyo Bonilla, quien al verla le dijo a Ramírez del CID que eso se iba a tratar en el consejo de seguridad que comenzaba a las 7 de la mañana, a lo que el jefe oficial se opuso porque lo consideraba muy delicado y entonces el tema no fue tocado. Antes de finalizar la reunión Ramírez del CID se levantó y le consultó al ministro Bonilla a qué hora se iba a exponer el caso y este no respondió y ese mismo día a las 6 de la tarde Ramírez del CID fue destituido como jefe policial. El ex jefe policial manifestó que había interés de que no siguiera investigando para que no pudiera llegar hasta los actores intelectuales del asesinato de Alfredo Villatoro. Usted tiene su propio criterio. ¿Qué pasó? ¿Por qué destituyeron al entonces jefe Ramírez del CID? Las conclusiones se las dejo a su consideración. Así concluye esta información de criterio HN en su portada. Han quedado ustedes informados por una cortesía de Periódico Verde.